Hay un colegio al cual dan ganas de ir hasta los domingos. ¿Qué lugar se marca en la historia con la inauguración de una escuela de rock como esta? Nosotros trabajamos con chicos entre 13 y 18 años en colegio secundario. Un poco la intención es romper con este esquema tradicional de la enseñanza de la música, donde generalmente se va de la teoría a la práctica. Hacemos lo opuesto, vamos de la práctica a la teoría. Lo mejor de venir al Colegio Sounder es los compañeros, los profesores que son muy buenas a todos y el tema de la música. La música me emociona mucho. A veces cuando escucho música clásica me puedo hasta llorar. Muchos de los chicos que vienen acá en sus colegios de origen sofrían bullying o eran, hubo este raro, mirá la música que escucha. Y aparte en el rock la rareza es una virtud. Exactamente, es una cosa central en el colegio. Acá al ser distinto tiene un valor intrínseco. No hay bullying. Vos llegás de colegios anteriores que capaz que te joden por la música que escuchás, como cómo te vestís. Y acá llegás y estás re tranquilo. Es como sos uno más de la manada. Un adolescente, si en vez de tener enfrente una estructura rígida y represiva, tiene una estructura que lo comprende, que lo escucha y que trata de apelar a su racionalidad, el chico ya no tiene tanta necesidad de rebelarse. Este lugar, en vez de reprimir la diferencia, como ha sucedido mucho tiempo en la educación tradicional, anima la diferencia. Es una especie de intento de sistema constructivista, donde vos construís con el deseo, la inquietud del alumno. Es como que en realidad somos todos alumnos. Estamos todos aprendiendo unos de otros. Las bases de los cambios están en la educación, me parece. Las aulas de todas las escuelas latinoamericanas tienen retratos de San Martín, Bolívar. ¿Cuáles serían los próceres de esta escuela de rock? Tenemos un póster bastante grande del Flaco, los Beatles, digamos las bandas que ellos consideran que han revolucionado el mundo del rock. ¿Cuál sería el himno acá? Yo creo que tendría que elegir algún tema quizás de Led Zeppelin. Si se quiere, Pink Floyd podría decir. Quizás Another Brick in the Wall. Teachers, leave your kids alone. Bueno, acá tratamos de educarlos a los chicos, pero rompiendo el muro.